Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 4 de septiembre al domingo 10 de septiembre del año 2017. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Pues te quería comentar, yo también sigo los oráculos de Tiago, porque es una referencia que es lo que nos están pidiendo los ángeles. Y bueno, la semana pasada se me rompió una vena en el ojo interno y se esparció dentro del humor vitrio. Y bueno, tuve un poco de miedo de que pudiera haber un desprendimiento de retina, pero bueno, no es el caso. Pero en este momento de incertidumbre, donde estás con la duda o con el miedo, el ego te está jugando malas, te hace pasar un mal tiempo. Y entonces igual, digo igual que tú, pues yo me pongo a pensar, ok, eres Maestro Reiki, meditas, mantienes tu fe en alto. Y me acordé del oráculo. Y el oráculo para la semana que tenía la consulta con la oculista, pues me dije, la carta para el lunes y martes era milagro. Y para el miércoles había sido celebración. Entonces, bueno, mi angustia era el sábado y domingo, ¿no? De la incertidumbre que iba a ser, ¿no? Porque no sabía si hubo un desprendimiento de retina o no. Y si iba a perder la vista en ese ojo. Entonces, bueno, al fin y al cabo me mantuve sereno y con la fe en alto y a sabiendas de las cartas de que todo iba a estar bien. Y todo está bien al fin y al cabo. Estoy tomando un medicamento para que se reduzca la sangre, se absorba más rápido. Y bueno, quería comentar esto porque, pues igual que tú, me guío por los oráculos. Y esa es la finalidad de los oráculos, ¿no? El empoderarte, el decirte qué es lo que nos están pidiendo y cómo actuar o interactuar. Y bueno, obviamente siempre desde el amor y siempre empezamos por nosotros mismos y de ahí hacia los demás. También quería comentar que después de este video voy a hacer los videos que siguen, pero como voy a estar fuera y no voy a tener internet, los voy a hacer hoy y en los siguientes días. Entonces, bueno, si me ves con la misma ropa no significa que no los haga con menos amor. Igual van a ser un poco más cortos y va a ser simplemente la lectura y una interpretación rapidita. Pero bueno, la finalidad es que cumple con el mensaje del oráculo, ¿no? Bueno, ahora sí, empecemos con el de esta semana. Empezamos con las cartas de la Virgen María que ya conoces. Y escojo una carta, igual me guío por mi intuición, como sabes. Este es el mensaje de la Virgen María para todos nosotros para esta semana. Y de mis cartas, escojo tres cartas, como también ya sabes, una para comienzos, una para mediados y una para el fin de semana. Y hago lo mismo, me guío por mi intuición. Y antes de hacer esas lecturas siempre armonizo las cartas y pido que los mensajes angelicales se hagan presentes a través de estas cartas. Entonces, bueno, la carta para el día lunes y martes, miércoles y jueves, viernes, sábado y domingo. Y en esta ocasión voy a utilizar las cartas de la guía diaria, de los ángeles de la guía diaria también, de los ángeles de la guía. Y estas son las primeras cartas con las que comencé y me encantan porque son sumamente claras, muy específicas. La verdad no se tiene que aunar nada de información a estas cartas. Muy bien. Entonces, comencemos con la lectura en la interpretación. Para esta semana, la Virgen María nos quiere dejar saber, sé fuerte, be strong. Y dice lo siguiente, I pull myself up and do what needs to be done. Está un poco difícil traducirlo. I pull myself up significa yo me levanto. Eso quiere decir en el sentido de me enfoco, me centro en mí, ¿no? Me levanto y hago lo que se tiene que hacer y hago lo que debo de hacer. ¿Ok? Así se ve la carta. Entonces, vamos a ver cómo se desenvuelven las cartas. Y mucha gente se asusta cuando ve esta carta, ¿no? Este, dice chin, sé fuerte, ¿ahora por qué? ¿Qué va a pasar, no? Este, ¿qué tengo que afrontar? Entonces, bueno, vamos a ver cómo prosigue la semana para el día del lunes y martes. La carta dice nuevo comienzo. Esta carta del nuevo comienzo ha salido tan seguido en este año, es increíble. Y dice arcángel Metatrón, deja el pasado en el pasado. Este es un nuevo comienzo. Cada día lo es. Reconoce tus logros y siga adelante. Vuela. Ok. Así se ve la carta. Pero el miércoles y el jueves, clarividencia, dice. Dice el arcángel San Dalfón. Dice, confío en mi intuición. Ayúdame a reconocer los mensajes angelicales más allá de mis cinco sentidos. Veo, siento, escucho con el corazón. Pues bueno, para recordarte, todos los seres humanos tenemos la capacidad de percibir los mensajes angelicales de cuatro maneras. Uno puede ser a través de una visión, entonces somos clarividentes, o a través del sonido que escuchamos los mensajes, entonces somos clarisensoriales. O que sentimos, ¿no? Que tenemos escalofrío o calor, que sentimos corporalmente la respuesta. Entonces somos clarisensoriales. Y la última es que sabemos la respuesta, aunque no sabemos por qué la sabemos, pero la sabemos, entonces somos claricognitivos. Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, misericordia. Dice el arcángel Jeremiel. Y dice, yo Jeremiel, te aseguro que a través de la misericordia de Dios, todo está bien. Deja de preocuparte y sé misericordioso. Amén. Y bueno, para finalizar, muchas felicidades y bendiciones para quienes cumplen años. La carta dice, shower of abundance, lluvia de abundancia. Así se ve la carta. Y dice lo siguiente. To heal your financial situation, first give us your worries concerning money. Para sanar tu situación financiera o económica, primeramente danos tus preocupaciones acerca del dinero. Nosotros te vamos a guiar en orden para enseñarte cómo crear y aceptar abundancia. Mientras trabajamos en conjunto, los ángeles contigo y tú con nosotros, tu situación económica sanará tan rápido como tú lo permitas. Así se ve la carta. Entonces, bueno, recuerda, la abundancia parte del sentido económico, monetario. También para mí significa mucho de, ¿no? Mucho amor, mucha paz, mucho tiempo, mucha salud, mucho bienestar. Mucho, ¿no? Esa es la abundancia. Y hay personas que a veces tienen problemas en aceptar la abundancia, que creen que si aceptan la abundancia no va a alcanzar para los demás y se conforman con poquito para que alcance para los demás. Y el universo es tan abundante que no es necesario tener esta forma de pensamiento. Hay suficiente y hay una abundancia para todos y cada uno de nosotros, ¿no? Eso es, el universo no tiene límites. Entonces, ¿para qué ponerle límites, no? Bueno, creo que queda bastante clara la lectura de las cartas. También te quiero recordar que septiembre es el noveno mes. En numerología, el nueve representa el amor incondicional. Entonces, bueno, practiquemos el amor incondicional. Y puedes empezar contigo misma, contigo mismo. Bueno, siento mucho también darte la noticia, por si no te has enterado, que la semana pasada, el día 30 de agosto, falleció Luis Hey, a los 91 años, creo, de edad. Y es la autora del libro Tú puedes sanar tu vida. Y bueno, Luis, aparte de la fundadora de Hey House, Luis hizo mucho por la humanidad, ¿no? Bueno, empezó a trabajar en una iglesia y de ahí, bueno, fue cuando empezó a reconocer su camino y su misión de vida. Pero cambió muchas vidas y apoyó a muchos seres humanos y almas así de grandes que transforman a la humanidad. O sea, como igual el día 30 de agosto, pues fueron 20 años de que falleció la princesa de Ayana. A mí me recuerda cuando trascienden, aparte en el mismo día, almas así de grandes, de que, bueno, ese trabajo continúa. El cuerpo físico ya no existe, pero el trabajo que empezó y la energía que generó se va multiplicando y potencializando. Y bueno, hago ahínco a esto en cuanto a que Luis Hey hacía mucho hincapié en recordarnos que el amor propio es muy importante. Entonces, bueno, antes de pensar en dar incondicionalmente amor hacia los demás, empecemos, como decía al principio del video, empecemos a darnos el amor propio a nosotros mismos, ¿no? Primero estamos nosotros. Y esto no es egoísmo, sino es, hago siempre la comparativa, ¿no? De que si hay una emergencia en un vuelo, y cayeran, por decir algo, las máscaras de oxígeno, y tienes a un niño junto a ti de, no sé, tres años, Es más importante que tú te pongas la máscara para que no pierdas la conciencia, y estés consciente, y de ahí atiendas al niño de tres años. Si eres tan amorosa o amoroso que quieres ponerle la mascarilla al niño, igual lo logras, pero de ahí igual y te desmayas porque ya no tienes oxígeno. Entonces, bueno, sacrificaste algo que no venía al caso. Entonces, sí hay que mantenernos serenos. Recuerda, este año también nos están pidiendo una maestría. Entonces, es importante mantenernos serenos, ¿no? En nuestro centro, por más ruido que haya externamente, sea como ahorita la semana pasada que pasó el huracán Harvey en Texas, y Lidia en México, todas las noticias negativas y todo el ruido externo que haya. Que no te saque de tus casillas y tú mantén tu energía elevada. Y la manera más sencilla para cambiar nuestro estado anímico es a través de la música. Entonces, hazlo, pon música. Y no te estoy diciendo que dejes de ser empático o compasivo, que sí es importante, pero que no te absorba esa noticia trágica de tal manera que te deprima y te inmovilice, ¿no? No sirve de nada eso, muy al contrario. Lo importante es mantenernos serenos y qué puedo hacer, ¿no? Como ahorita el ejemplo de la mascarilla. Mantenerme sereno, me la pongo primero a mí para yo poder atender a las demás personas. Y así es el amor propio o el amor incondicional. Empezamos con nosotros y luego con los demás. Te recomiendo los videos de Luis Hey. Hay muchos ejemplos de cómo amarnos a nosotros mismos, y uno de los primeros pasos es dejar de criticarnos y dejar de criticar a los demás. Entonces, bueno, prácticalo. Recuerda, como dice también la carta, cada día es un día nuevo, el nuevo comienzo, ¿no? Entonces, bueno, haz una mejor versión de ti. Cada día tienes esa oportunidad. Te mando un abrazo de luz. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor. Namasté. Hey. Hey. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!